DOG LIFE En realidad vos te voy a sacar de una Quiero romper contra mi, me parece que nadie lo juna Me parece que en realidad vos solo sos un complejo En realidad con mi novia se nota sos pendejo ¿Te parece que es un disulto? ¿Estás enamorado? TIEMPOOOOO GIE ME CAESE Balanza arriba gente, dale, 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 dale ¡Está por el lado! ¡Cállate, levante la mano! ¡Helidao, helidao, 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 helidao! Me toca competir contra el compás Que entre los dieciséis está de mar Yo le dije por la borra, por favor, me la rebanás Tu novia te dio el estilo y bien que lo usás Así que no jodas, ¿quién querés rapear? No entendés cómo yo rimo, te voy a matar Yo grito porque la tensión quiero llamar Me sale bien porque la rock no me deja de mirar ¡No te entiendo, te entiendo! Partía con tu novia, conté con tu novia, contesto ¡Cierra en la gente que te ha puesto! ¡Un culo de seda de depo! ¡Cuidoooo! ¡Bien! ¡Falso! ¡Toma la boleta para ganar la batalla! ¡Bien! 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 Aguante el grado, yo lo juro con la destreza Vengo rachando con un forro y una cerveza Mi novia labranca el cráneo en sí conocido Y su novia tiene en sí conocido en la cabeza ¡Eso va de bien la chota! Entra a arrancar los pacientes a donde la jota Haga lo que haga, la verdad, vos camaradas Siempre al ganar competencias réplicas ya está salvada ¡Puta de mierda! Siempre hace lo mismo Piensa que gana vos, siempre digo vos el mismo Pero no pasa nada, este guacho es normal que espalde ¡Chica a sus casas! ¡Puta de mierda! ¡Puta de mierda! ¡Tres rapidos! ¡Pres hacer el ritmo! Pero cuando vamos rapeados resulta que siempre lo mismo Y esto no me gana es que la complica Prefiero que mi novia lo rapean desde que... ¡Tiempo! ¡Aplausos! MKS, compás, compás, MKS, curado la cuenta de tres, no, 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 si no, 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 tres, uno, MKS, aplausos.